Mariano Tardelli fue trasladado a La Paz por demor a que jugara del penal de Palma Sola. Se está tomando a medida precautoria trasladándolo a este señor hacia la ciudad de La Paz por orden superior, pero voy a repetir, de acuerdo a los informes evacuados del penal de Palma Sola, previamente analizados y fundamentados. Es así que se recibió la orden para trasladarlo a este señor. Los informes de inteligencia son varios y los mismos refieren de que presumiblemente había ya algunas personas que estaban prestando ayuda en Palma Sola a este reo. Es la ayuda que podía prestarse ahí para una fuga, no solamente en el penal, sino en algún traslado. Cuando él haya sido beneficiado con alguna salida médica, primeramente a la ciudad de La Paz, ya determinarán dónde será evacuado, a qué lugar de otro régimen penitenciario que tenemos a nivel nacional.